Gracias por continuar en sintonía con nosotros en esta propuesta de inicio de semana Y Giancarlo es el momento propicio para darle rienda suelta al contenido musical Con un artista que desde sus inicios ha estado sentado en el altar de la fama Elevando y resaltando la música típica dominicana a través del canto Llegó el lunes y el lunes es para celebrar aquí en Buena Noche Señoras y señores, la bienvenida para el VIP Robert Liriano ¡Aplausos! Aunque le explique, aunque le explique, aunque le explique, aunque le explique Buenas noches país, llegó el VIP, la buena noche, ¿cómo me dices? En el barrio donde vi, bailarita fuera y en el barrio donde vi, bailarita fuera Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras Yo vengo trayendo mambo, hay sin discusión, lo vengo trayendo mambo, hay sin discusión Lo dice Juan Espinal, de quien es por, lo dice Juan Espinal, mami, de quien es por Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro por el precio que tú quieras Rosa El Ligiano V.I.V. En Buena Noche por Teleuniverso, Canal 29 el vivo Leandro Domínguez y Carlos Domínguez en el rock ¿Cómo se dice? Y para mi gente de Buena Noche con cariño este corito V.I.V. Eso va bien que dice así En Buena Noche En Buena Noche En Buena Noche estamos todo el mundo gozando En Buena Noche En Buena Noche En Buena Noche estamos todo el mundo gozando En Buena Noche En Buena Noche En Buena Noche estamos todo el mundo Estamos todo el mundo gozando, estamos todo el mundo bailando Y bailando en buena noche En buena noche, en buena noche En buena noche estamos todo el mundo gozando En buena noche, en buena noche En buena noche estamos todo el mundo Gozando, Leandro Miguel Báilame A los bachatísimos, César Tócaselo ahí, a la gente de Maho ahí Míralo ahí, y cuida a mí ahí sí César, 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 César El maestro de Maho Y el amazucuero Ahí Willy, míralo ahí Willy sonido de la casa El CD A la gente de San Jovem El hijo de Mami Oye, gallo Bien, buena noche Ya me voy 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 Conmigo Sintiembre Robert Lilliano Rubiñe Y el de buena noche En vivo Se fue Se fue Muchas gracias Muchas gracias Seguimos en vivo Seguimos en vivo En este momento Vamos a compartir con todos Los televidentes de buena noche Del país y del mundo Este tributo A un grande de nuestro país El maestro Ramón Orlando Y su orquesta internacional Con nuestra humilde versión ¿Cómo que dice? Señor X Ella nunca me quiso Como tú Nunca me dio cariño Como tú Jamás le hiciste a ella Por querer Porque no existe nadie Como tú Como tú Como tú Que me has dado Tu amor Tu pasión Entregándome Lo que ella me negó Cante más por ella Los dos dos Cante más por ella Solo tú eres dueña De mi amor Cante más por ella Ella nunca me quiso Como tú Nunca me dio su vida Como tú Solo quiso reírse De mi amor No Que te vas Y te voy a perder Das comienzo A mi soledad En tu piel Te llevas mi calor En tu cuerpo Mi sueño Mi sueño Mi sueño Mi sueño Pero amor Si te vas Quiero que me descubres un día más Para ver si te hago olvidar Y si no puedo luego te vas Un día más para tratar de nuevo Un día más si sabes que te quiero Un día más y mi amor te prometo Que si tú quieres te vas Que si tú quieres te vas Y yo te hago cambiar Perdóname si al final te vas lejos Te irás sabiendo que aún te quiero Y aquel error que cometí lo acepto Y que aún si te vas no te dejaré de amar Dicen que es difícil que yo tenga tu cariño Que me quieras no lo voy a lograr Y dicen que nunca has querido Y que si yo he perdido Para ti es tu cara al amar Solo un minuto quiero llorar Que sea toda mi felicidad Llevar al fondo de tu corazón Y despertar en ti deseos de amar Y si no te gusto Y no me puedes dejar No me importa no No me importa no Si me dejas no Si me quieres un momento Será mi dicha amor No me importa no No me importa no Si me dejas no Si me quieres un momento Será mi dicha amor Y no me importa, no Ramón Orlando Oye eso Para ti Que buena noche Toda la gente de Nueva York Un abrazo desde aquí Hay dos que aleje Estén bailando Que la fiesta se termine Y ya te vas Ay no te alejes de mi bailando Que la fiesta se termine Y ya te vas Por favor Me permite a su novia bailar Que la fiesta casi es el final Muchas gracias por dejarnos Bailar, bailar Para mi No fue fácil llegar hasta aquí Una cosa te quiero pedir No te alejes de mi mano Bailando 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 Que la música no pare más Ay no te alejes de mi bailando Que la fiesta se termine Y ya te vas Ay no te alejes de mi bailando Que la fiesta se termine Y ya te vas Buenas noches de mi bailando Que se sientan las palmas en la casa No te alejes de mi bailando No te alejes de mi bailando Suena y la flecha se termine Estaba de mi bailando Yo no te alejes de mi bailando Later Ya estás Y ya estás Que va y ve, que va y ve Que como cuando, Adam, como cuando Como anoche robará Ay, 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 ay Yo me voy de ronda, que va para picar Yo me voy de ronda, que va para picar A buscar una hembra, que yo tengo allá A buscar una hembra, que yo tengo allá Que yo tengo allá, que yo tengo una hembra Y le gusta a Carlos Domínguez Y a Alejandro Domínguez en el bros ¡Vamos! Si tú tienes amores, que acabarlo ya Si tú tienes amores, que acabarlo ya Y vete conmigo, que no estoy en nada Y vete conmigo, que no estoy en nada Que no estoy en nada Y vete conmigo ¡Mami! Que no te va a doler, luna Willy sonido Se me fue la tima Se lo voy a decir cantando A ver si es buena noche Me hace caso, ya, Carlos ¿Cómo me dice mi coro, gallo? Que me deje Que se vaya Que me deje Que se vaya No, cocina, no trabaja No hace nada Que se vaya Que me deje Que se vaya Que me deje Que se vaya Ayúdame Sí, 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 sí César ¡Ay! La churreta, compay Rafael Perota Mira a tu sobrino José Polanco En Nueva York Y para mi gente de buena noche, con cariño Escuche como suena mi ganchimo, VIP Le juramos cine para el mundo, a él le llaman Ernest Pa' moro, pero pa' bonito Pero díselo de nuevo, que le gustó A mi hermano Clayney Pérez Y a la gente que está en Parangreo En Elizabeth, New Jersey Ernest Pa' moro, pero pa' bonito ¡Vamos! Oye Clayney Pérez, que vámonos pa' allá Oye Clayney Pérez, que vámonos pa' allá A bailar pa' Miche, de Marapica A bailar pa' Miche, de Marapica De Marapica, de Marapica Y a bailar pa' Miche ¡Mamí! Entonces ¡Gracias!